...por Panamericana Y si tú quieres reír O si quieres tú bailar Me cosa Por Panamericana Última noche que pasé contigo Y toda la noche me dolió el ombligo Doctor, está usted el zapato más caro Está bien, lo que pasa es que usted es un chismoso, doctor Ya me ha contado lo del callejón Y usted para mirando los fierros del tren Para una grande pupita con el pulmero Doctor, usted sabe por qué el gato dice Miau Y no guau, ¿por qué? Porque es un gato, pues imbécil Adiós, amigos de Piura Ay, 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 ay Papá Papá, venga pronto que acá acabo de traer a mi padrino A ver, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, compadre? El compadre crea día, creo que tengo un huesito afuera ¿Tiene un huesito afuera? Sí Háganlo pasar, háganlo pasar Bueno, ahora súbeme el volumen porque te voy a poner a gozar Listo, listo, listo El consultorio legal de las hermanas, ¿cachai? Está listo Y hermanita, ahora sí te lo juro que conseguimos un punto Ay, hija, fijo, fijo, porque estoy tan arrucida Estoy desesperada, así como tú Ay, hija, te entiendo perfectamente Los calores queman De hecho Y con esta temperatura Ay, dura, dura Perdón 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 Este, ¿ustedes son las cachai? Sí Bueno, yo tengo un problema, ¿sabes qué? Me tomo un asunto que es ventilar, tengo un juzgado Dígame una cosa ¿Usted no es el cuerazo del año? Bueno, este Yo tengo un problema, ¿sabes qué? Soy actor ¡Usted es Antonio Bandera! ¡Sí, eres Antonio Bandera! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! Una bolsita, maldita, una bolsita A ver, ¿no? ¡Ay! Eh, le gusta a usted agarrar mucho el... ¿no? Dígame una cosa, ¿cuál era su problema, caballito? Bueno, mire, yo soy actor, como le decía Y me acaba de robar mi cosa del vestuario ¡No! Sí, de un vestuario de un ladrón, una ladrona Y quiero hacer un juicio por 35 mil soles ¡Oh! Una querella Eh, quería que usted mentirle que este caso, por favor ¡Ay! Nosotros estamos para eso Por supuesto ¿Y cuál es la mejor defensa? ¡El ataque! ¡Pero nos acabamos! Ah, sí Eh, qué graciosas las, ¿cachai? Perdón, permiso Un momentito, ¿y esto para qué es? Este es el ataque ¿El ataque? Sí Mire, yo aquí vengo a ventilar un caso, porque ustedes son abogados, ¿no? Y si no quiere ventilar, ¿por qué mejor no se ventila primero? No, no, yo no tengo nada que... ¿Por qué me mentito? Pero es que hace mucho calor Tienes que estar fresco para nosotras Yo estoy un poquito resfriado, estoy un poquito más de mi pechito No, 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 no se preocupe, yo después se lo asomo Yo, pero, oiga, pero yo acabo por un caso de, 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 de mi problema, que me han robado mi vestuario y usted mi camarín Y dígame una cosa ¿Qué? ¿Por qué no lo ventila un poquito más? Oiga, pero yo no, yo no necesito que me ventilen Oiga, estoy un poquito enfermito, ¿sabe usted? No se preocupe, no le voy a pasar nada ¿Pero qué me van a sacar? ¿Por qué me...? Oiga Pero vamos, relájate Ay, relájate, no te pongas tan tenso Oiga, pero es que yo qué, yo qué tengo que hacer con esto de sacarme la ropa Relájate, papito Oiga, yo no tengo por qué sacarme la ropa, yo tengo un caso de, 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 ustedes son abogados, ¿no? No cállate, solo por comodidad, vamos Pero míralo el cuerpo Hermanita, míralo el cuerpo Dios mío Mira qué brazos Ay, mira Mira, se han venido Ay, yo me vuelvo a dar No me puse, puse, puse Ay, me puse, no, por favor Échese, échese Descorrámese, por favor Oiga, yo le agradezco mucho por lo de mi cuerpo Pero yo no tengo nada que ver, ¿por qué tengo que encalatarme yo, oiga, usted? Señora, no le escucho muy bien ¿Cómo? No le escucho muy bien, le escucho la voz un poco apretada ¿Apretada? Sí, sí ¿Por qué mejor no se saca el pantalón? ¿El pantalón? Sí, porque su voz está muy apretada Ya si no lo escuchamos Oiga, pero qué tiene que ver el pantalón que... Oiga, mi bota Oiga Oiga, usted se perca a sacar ropa, ¿no? Oiga Oiga Es por el bien de su caso Ay, no se ha cortado la suya Ya, ya, espera Espera, yo, un momentito Relájese Estoy relajado, oiga Oiga Oiga, ya, un momentito Yo, ya, ya, está bien Ya, ahora dígame El caso se ventila Yo que tengo que hacer calato acá ¿No le parece que yo también tengo la voz un poco apretada? ¿Ah? Que tengo la voz un poco apretada ¿Ah? No escucho bien ¿Ah, sí? ¿Por qué no se saca la ropa para...? ¡Ay, qué buena idea! A ver Perpetito ¿Qué haces esto? Yo le ayudo, yo le ayudo No, no, se está aceptando Yo le ayudo ¡Ah! ¿Estás viendo que me pongas celosa? Yo nomás me voy a calatar Ya, ya, ya. Ya, vamos. Hábleme de su caso. ¿Ah? Que me hable de su caso. ¿Ah? Que me hable de su caso. Mire, no le escucho bien. Para escucharla bien, ¿no podría sacar a usted también la ropa? Ay, no, ya está así. Por favor, no sé. Todos somos una sola idea. Bueno, fotos, fotos, pero en ocasión, por favor. ¡Ah! La envidia que te corró, ¿eh? Pero bien que se roma, manita. Oiga, ¿sabe qué? Momentito, yo me... ¡No, señor! No, momentito, no. ¿Usted se queda? Me tengo que ir. ¿Por qué no se saca? ¡Ah! Ya, señor. Ya, señor. ¡Sáquese, señor! ¡Sáquese, señor! ¡Sáquese, señor! ¡Sáquese, señor! ¡Sáquese, señor! ¡Sáquese, señor! Ya. ¿Usted no ha leído el libreto, acaso? Ya, ya, esta vez. Bueno, le vamos a explicar. Sí. Para ganar el juicio... Sí. ...usted tiene que tener una plumita así. Y nosotras somos expertas con la pluma. Así. Oiga, ya, apúrese, por favor, yo... Mire, va caminando. Ay. El Palacio José. ¡Ay, eso! Ay. El Palacito... El Palacito de Palacito. ¡Ay! ¡Ay, Gerardo! ¿Dónde tiene que llegar? ¡Ay, no! Aunque es un pequeño lugar, pero no importa. ¡Ay! Ya, mira, que ahora se la vuelta. Sí, la vuelta. ¡La vuelta, la vuelta, señor! ¡La vuelta, la vuelta! ¡La vuelta! ¡No, se da la vuelta! ¡No, por ahí no! ¡Por ahí no! ¡Vamos tranquilo! Ya, sí. Sí, es que me va a gastar. ¡Ay, va caminando por acá! ¡A poco! ¡A poco! ¡Mermeto, no! ¡Acuéntese! ¡Ahora me toca! ¡Ay, a mí! ¡Ay, a mí! ¡Ay, a mí! ¡Ya les manda! ¡Ven acá! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Por por tu culpa! ¡Tienes una cachai cualquiera! ¡Tú eres una cachai que se acuesta con cualquiera! ¡Ay!